Esto es quiéreme, origina desde el 2008 hasta el 2012 señores Cuatro años dando patadas por vivir de la música Y no se puede cuando nadie da un duro por ti Y así, yo me lo hice y me lo como solo de esta manera Esto es que se ecaó desde la ciudad del Cañamo Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Once de la noche en el reloj Y el ruido de los celos Y como suenan los latidos de mi corazón Ay, pidiendo jaleo Y llevo toda la tarde con los punkis por ahí Y ya estoy fino Ay, de vino Y vente pa' mi vera y apaga la luz Que busco relamerte como un chorro de carduque Ya no quiero beber y ya no quiero fumar Solo quiero que me quieras como quiero Y te digo, quiéreme Con este rasgata y la mira Quéreme Quéreme Invítame a tu casa prima Quéreme Solo por esta noche quilla Quéreme Quéreme Tú quéreme Amame esta noche en el sillón Si quieres la alfombra Llévate cuidado con el mando del televisor Que tiene mala sombra Rompiéndome los sesos para no encontrar Ningún motivo Pa' no ir contigo Y es que somos del arte perdido Que nacemos en los ríos Y donde solo habitan los mosquitos Y aunque somos calaveras del segura y de la vega Nuestro orgullo es de ser distinto Así que olvídate de la semana La rotina ya quedó desechada Tengo en el corazón una espina Que solo se cura al bailar Y te digo, vente pa' mi vera Y apaga la luz Que corre la muerte con un chorro de carduque Ya no quiero beber Y ya no quiero fumar Solo quiero que me quieras como quiero Y te digo, quiéreme Con este ragata y la mira Quéreme Quéreme Invítame a tu casa prima Quéreme Solo por esta noche Mira, quéreme Solo por esta noche Mira, quéreme Tú quéreme 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 Quéreme